José Luis Uro, Márquez, presidente ejecutivo de la Cámara de Comercio de Baguidupar, asegura que es lamentable la situación que comenzaron a vivir los obreros de la Ruta del Sol Trambo 3 en Bosconia, debido a la liquidación que inició la constructora ariguaní de por lo menos 800 personas. Yo me di a la tarea de hacer una revisión de las deudas que tienen esta concesionaria y los demás subcontratistas con el sector microempresarial y empresarial de la región, que lo está llevando a la quiebra, está generando una crisis económica y financiera en este sector del país. Para Uro, Márquez, la concesionaria Yuma es la responsable de la situación que se está viviendo en ese proyecto, por lo cual pidió que la Fiscalía avance en las investigaciones que debe hacer tras las denuncias presentadas contra la concesionaria. Encontramos que el interventor, al momento del acta de iniciación de obras, señala que existía el cierre presupuestal, de dónde provenían los recursos, inclusive del crédito, para financiar la obra. Por lo menos 120 mil millones de pesos es la deuda que mantiene el proyecto con microempresarios, empresarios, obreros y profesionales de la zona, dineros que deben ser pagados cuanto antes para resolver la crisis económica que se vive en la región. Hoy las excusas que saca el concesionario y los subcontratistas es que el gobierno nacional no ha girado los recursos necesarios para la ejecución de las obras. Hay que entender que las concesiones son a cuenta y riesgo del concesionario y que dependen de un cierre financiero. El dirigente gremial sostiene que los 10 mil millones de pesos ofrecidos por el gobierno nacional para mitigar la crisis fue una cifra mínima frente a una deuda que supera los 120 mil millones de pesos. Los usuarios de las vías vienen pagando los peajes en el trayecto de la misma y no es justo. Que hoy la ANI no avance en el tema de determinar si se han entregado los recursos suficientes, si el concesionario viene cumpliendo con la obra y de no estarse cumpliendo, pues lo que hay que hacer definitivamente es la caducidad del contrato. José Luis Zulón Márquez pidió a la Agencia Nacional de Infraestructura, ANI, que asuma cuanto antes la ejecución de esa obra que traerá progreso para el Cesar.